Escuché, escuché en una entrevista que sí te enamoraste de Nicolás. No, dije que yo me cuidé, dije que yo cuidé mi corazoncito, porque obviamente cuando estás en un reality de ese tipo te sientes sola o solo, y os hablo también por los chicos, te sientes mal. Entonces si alguien te arropa y te sientes protegido por alguien, a lo mejor puedes tomar las cosas, malinterpretarlo, ponerlo en doble sentido de que te estés enamorando o así. Y entonces empecé a sentir un cariño muy fuerte y me empecé a imaginar cosas y dije no, alto ahí, paré un poquito y a Nicolás lo quiero como a mi hermano. No es mi hermano, ahorita lo voy a ver porque vamos a una comida de aquí de los ejecutivos. Oye, ya has hablado, perdón, ya has hablado con él de... porque ha habido muchos comentarios en las redes de que ha descuidado su trabajo, de que a lo mejor se le ha subido. ¿A quién a Nicolás? Y hay gente que dice que así empezó en Perú, a ser como irresponsable. Pues mira, la gente que dice eso, de que empieza a hablar mal de Nicolás, es gente que le molesta el éxito que está teniendo Nico. Y la verdad es un hombre súper responsable. Es súper responsable porque yo lo veo que siempre está grabando la novela y siempre está estudiando y todo. Y pues la gente siempre va a hablar porque les da coraje cuando le va bien a alguien y si es una persona que le está yendo bien es a Nicolás. Entonces, pues que hable, no importa, mana. Tú no hagas caso de los arruentes. Bueno, Wendy, pero también hay comentarios en redes sociales después de esta entrevista que tuviste con Jordi, que decían que ahora tú eras la que te querías colgar de Nicolás. Justo por estos comentarios que dijiste que... Pues siempre va a haber gente que piense eso y gente que piensa que él se colgó de mí. Y yo creo que todos hicimos una mancuerna padre, todos. Porque no hubiera existido el Team Infierno si no hubieran estado ni hasta los del otro cuarto. Entonces, ya pasó el reality, ya pasó todo eso. Ahora tenemos que, ¿cómo se dice? O reinventarnos o morir, porque así es esto. Entonces, mira, vine ahora a ver qué trabajo me están preparando, a ver qué proyecto nuevo y ya son varios, pero tengo que ver cuáles hay que agarrar. Entonces, pues vamos a ver qué show. Pero no hagas caso, mira, la gente siempre va a decir, topentejada. Oye, ¿ya has visto a Milí últimamente? Sí, lo vi hace un poquito. Ya enamorado. Está ya enamorado ahorita. Yo me encontré hace poquito a Romina, su hermana, y me habló muy bien de la relación de Emilio. Obviamente le pregunté por él, porque saben que lo amo, es mi hermano. Y pues bueno, que le vaya súper bien al bebé. Y si se casa, que me invita. Oye, y Karol, ¿se vía ya quedó atrás? ¿Por qué ella ya ahora anda con Mario Bautista? ¿Tan poco? Ah, pues yo la verdad no la conozco a la chica, ni quisiera. Porque pues bueno, es que pues digo, perdón, en mí es mi hermano. Y también mis respetos a la chava, pero pues bueno, no creo que, no sé. Sí, soy de esas hermanas celosas que digo, tú, dueño, tú le hiciste algo a mi hermano. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, no es nada que tenga contra ella, pero pues bueno, ahí anda. Que le vaya bien también, que en su relación todos podemos tener una relación bonita con algo. Tenemos una segunda oportunidad siempre, ¿no? En el amor y en todos lados. Hasta cuando uno se enferma también hay segundas oportunidades. Exacto.